El mayor de lunares de esta edición es la historia de dos franceses, Pinot-Charteau, Charteau-Pinot. En 2010, solo dos hombres han tenido el privilegio de vestir la túnica de mejor escalador. Siguiendo la tradición de Leblanc, Virenque o Jalabert, Jean Pinot del Quick-Step y Anthony Charteau del V-Box han peleado duro para lucir el mayor distintivo de la montaña en los campos elíseos. El primero en vestirlo es Jérôme Pinot en Spa Mélgica al término de la segunda etapa. Escapado desde los primeros kilómetros, el Normando puntúa en las cuatro cotas, en un día de gloria para el equipo de Wilfred Peters, porque Silvan Chabanel se lleva la etapa e incluso se viste de amarillo. Pinot pelea para proteger su preciada prenda y confirma su liderato al paso de las montañas de Jura, como en la séptima etapa, con meta en la estación de Nehous. Durante la primera semana, el corredor del Quick-Step monopoliza al mayor de lunares. Pero al llegar a los Alpes, Anthony Charteau emerge y empieza a llevarse puntos en los puertos en adelanto del cambio de tornas que se anuncia en Saint-Jean de Morien. Y es que en esa novena etapa hay tres franceses que dan batalla, Pinot, Charteau y también Christophe Moreau. Jérôme Pinot resiste hasta que se derrumba en el col de la Madeleine, donde el más rápido es Anthony Charteau. El corredor del B-Box se lleva 40 puntos en el bolsillo, que lo igualan con Pinot y le valen al mayor de lunares, ya que está mejor clasificado la general. Al día siguiente en GAP la batalla está abierta entre los dos franceses, una batalla que se vuelve colectiva porque los compañeros de ambos corredores toman parte del duelo. Pinot lucirá otros dos días la túnica de lunares, pero en la duodécima etapa se produce la toma de poder definitiva de Anthony Charteau en la clasificación de la montaña. Charteau ha sido suficientemente listo para meterse en la buena escapada y se lleva puntos suficientes para superar a Pinot en la clasificación de la especialidad. El duelo se anima a los Pirineos, Pinot lo pasa mal en alta montaña y cuando Charteau no puede puntuar es un compañero del B-Box el que se los lleva, los hombres de Didieru están decididos a no dejarle ninguna oportunidad a Pinot. Christophe Moreau tantea el terreno, pero el mayor de lunares no se mueve de los hombros de Charteau. La confirmación llega al fin tras la última etapa de los Pirineos, donde el francés puede sonreír tranquilo. Y sin embargo pocos habrían apostado por él a la salida en Rotterdam. A sus 31 años el ya veterano Anthony Charteau puede lucir el mayor de mejor escalador en París, pese a no haber ganado ninguna etapa. El sorprendente Chartics, como se le llama ahora, sucede en el palmarés al italiano Franco Perizzotti y lo más importante, entra en la historia del Tour como su ídolo Marco Pantaní.